Y con el auténtico sabor de Colombia Los dinamiteros, los dinamiteros Y dice, y dice, si, 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 no, 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 no Muévete, muévete negra Si así como caminas, cocinas Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a brindar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Hey, 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 hey Y dice, si, 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 negra Sigan bailando con amor Porque la fiesta ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez Y vamos para amanecer Puro movimiento en cadena negra Y dice Si, 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 si No, 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 no Y eso es Pa' que la baile, pa' que la goce El sabor Muévete, muévete negra Puro movimiento en cadena La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo Es el canto de mi cumbia Y hace este ritmo en el litoral Costa norte de mi Colombia Y hace este ritmo universal Y hace este cantos de mi cumbia Y hace este ritmo en el litoral Y hace este ritmo en el litoral Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Yice, si, 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 si No, 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 no Lo dinamitero Arrique, 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 tá Y sigue el sabor Y, si, si, si Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya Tú mueves la cintura con mucho movimiento Tú mueves la cintura con mucho movimiento Que yo también lo siento ¡Uepa! ¡Qué ritmo sabrosura! Que yo también lo siento ¡Uepa! ¡Qué ritmo sabrosura! Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya Y cuando están bailando La gente se emociona Y cuando están bailando La gente se emociona Y te dicen brincando ¡Uepa! ¡Qué negra caderona! Y te dicen brincando ¡Uepa! ¡Qué negra caderona! Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas tuya ¡Muévete! 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 ¡Uy! 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 ¡Y dice! Y dice, y dice, y dice, muévete Pasen ya, pasen ya Pásenme el agua loca y me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca y me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Y dice, y dice Pasen ya, pasen ya Pásenme el agua loca y me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca y me quiero enborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Y dice, y dice, y este es el sabor sabanero De Johnny Molina Con los dinamineros El auténtico sabor de Colombia Y dice Me guapé ¡Esta es el sabor sabanero! ¡Esta es el sabor sabanero! ¡Esta es mi sabor sab竜a! ¡Esta es la sabor sabanero! ¡Gracias!